Católico recuerda que cuando vengas a visitar a la Virgen María en la Basílica de Guadalupe debes evitar hacer esto. Si vas a dejar tu vela o veladora en el área de quemadores, recuerda que no es correcto hacerte una limpia con la veladora. Tampoco debes hacérsela a los demás que te acompañan ya sea familiares, hijos o amistades. Recuerda que los católicos no tenemos como prácticas las limpias con veladoras. Esto es una ofensa porque se está fomentando la superstición y es una mala práctica que nada tiene de católico. Cuando prendemos una veladora por alguna situación de nuestra vida, lo hacemos como un signo sensible, una expresión de fe. Una devoción en la cual queremos elevar una plegaria por una situación en particular. Nuestra oración acompañada de una vela, veladora o sirio tiene la intención de expresar nuestro acercamiento hacia Dios, aquel que es la luz de las naciones. Prender nuestra veladora a la Virgen o los santos y orar por alguien más es solidarizarnos con aquel por quien estamos orando, pidiendo el favor y ayuda de la iglesia triunfante que ya está con Dios. A semejanza de Dios que ilumina toda tiniebla, al prender nuestras velas, buscamos también iluminar nuestra vida y ser luz para los demás.